¿Qué es la importancia del yoga? 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 ¿Cómo usted, un hombre hispano de un entorno hispanoamericano, cómo usted terminó en un mundo tan heterogéneo y heterodoxo a nuestro entorno hispano como lo es el mundo de la astrología védica, el mundo de la Vedanta, el mundo de la cultura védica de la India? ¿Cómo fue su camino de Uruguay hasta la India? Es un poco larga la historia, pero mira, yo ya de bastante joven, de adolescente, tenía mucho interés en el tema de la meditación. Y me gustaba muchísimo leer todo esto que es la filosofía de la India y la práctica de meditación, y eran conceptos que me resonaban muy fuertemente en mi interior. Y fui conociendo diferentes maestros de yoga, de meditación, pero sentía que me faltaba un maestro. Y durante muchos años tenía el plan de ir a la India para buscar un maestro. Y un día, así es como funciona el karma, un día un gran maestro vino aquí a Uruguay, y yo vi un afiche que era Somi Vishnu de Vananda, y lo conocí aquí en Uruguay mismo en el año 86. Y él venía aquí a dictar un curso de formación de profesores de yoga. Yo leí un poco los temas que iban a estudiar y que se iban a practicar, y dije, pero esto es exactamente lo que yo vengo buscando, lo que estoy interesado. Así fue que me anoté en ese curso, conocí a él, y ahí me di cuenta que él era mi maestro que yo estaba buscando. O sea que no tuve necesidad de ir a la India en ese momento, la India vino a mí. De esa manera funciona el karma o la providencia divina, ¿no? ¡Dichoso! Y bueno, eso fue un gran cambio en mi vida, realmente haberlo conocido a él fue algo que cambió mi vida radicalmente. Se me abrió todo un mundo de lo que es la sabiduría de la India y la práctica del yoga. Y bueno, empecé por ahí, luego yo este maestro, él estaba radicado en Canadá, tenía su ashram principal. Yo viajé a Canadá, me quedé estudiando más profundamente allí con él, y viviendo un poco. Y luego viajé con él, fuimos a la India, anduvimos por diferentes lugares, pasé muchos años con él estudiando. Y así de a poquito me fui metiendo en todo este tema de la cultura védica y la cultura hindú. Especialmente por el lado de la espiritualidad, ¿no? Claro. Y me imagino que usted se desarrolló primero como maestro de yoga, ¿correcto? Sí, sí, sí. Durante muchos años yo no tenía ningún conocimiento de Jyotish. Sabía que existía la astrología védica, había escuchado de ello, pero nunca era algo que me llamó. Hasta que mi propio maestro en la India, un día yo lo acompañé, él fue a visitar a un astrólogo, a hacerle unas consultas personales. Y claro, eran Kerala, ellos hablaban en Maliala, yo no entendía nada. Pero de repente veo que hablan de mí. Y el astrólogo me pregunta cuándo nací yo, y le dije mi fecha de nacimiento, y miró mi mano también, la palma y la mano. Y luego me dijo algunas cosas muy sorprendentes, algunas predicciones que luego se hicieron muy reales. Y una de ellas era de que yo iba a ser astrólogo, de que yo iba a estar muy interesado en la astrología. En ese entonces no resonó mucho conmigo, yo no tenía esa idea, pero los años fueron pasando y se fueron dando una serie de eventos que me llevaron a interesarme y a profundizar cada vez más en el estudio del Jyotish. Claro. Y me imagino que en esa época la cultura védica no, o sea, en Sudamérica y en Hispanoamérica, no estaba muy presente, o sea, había algunos bolsillos, pero era todavía algo muy heterodoxo, muy diferente. Sí, para nada, ¿no? Realmente aquí el yoga y todo esto de lo que es la filosofía védica era prácticamente desconocido. Estoy hablando, fíjate, en el 86, hace 32 años, ¿no? Realmente no era como es ahora que hay centros de yoga en toda la ciudad. Me acuerdo que yo pasé muchos años que iba a recorrer pueblitos, íbamos de repente, juntábamos dos o tres platicantes, íbamos a difundir la enseñanza, ¿no? A dar charlas, a dar clases, y nadie tenía la más mínima idea de lo que era yoga, y menos de la filosofía védica. Hoy ha habido un gran cambio, sin duda que ya es algo muy, ya el yoga es mainstream, ¿no? Es como algo muy aceptado, muy conocido en todo el mundo, en todos los rincones del mundo. Pero no era para nada así en aquella época. Bueno, yo quería empezar las preguntas con una duda que yo tengo, ¿verdad? Usted practica Hatha Yoga, ¿correcto? Entre otras cosas que usted también hace. Bueno, sí. Practico lo que se llama el yoga de síntesis, que es diferentes tipos de yoga practicados simultáneamente, ¿no? Uno de ellos es el Hatha Yoga. O sea, yo sigo la enseñanza del maestro Somishivananda, y él se caracterizó porque él decía que la mejor manera de crecer espiritualmente era practicar los diferentes yogas simultáneamente. Entonces, enseñó lo que él llamaba yoga de síntesis. Era una síntesis de Hatha Yoga con Raya Yoga, Bhakti Yoga, Niana Yoga, Karma Yoga, y muchas otras ramas que son divisiones de esas principales yogas, ¿no? Claro, porque... Ah, disculpe. Sí, sí. Entonces, hemos estudiado y tratamos de poner en práctica todas esas ramas del yoga, ¿no? Incluido el Hatha Yoga. Sí, porque a veces dicen que hay cuatro tipos de yoga, pero después dicen que hay seis escuelas de yoga, y eso como que confunde, ¿verdad? Porque el Hatha Yoga es... O sea, ¿cuál sería la diferencia entre esos cuatro tipos de yoga, que es el Bhakti Yoga, el Raya Yoga? Son cuatro caminos clásicos. Ok. El Raya Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga y el Niana Yoga, ¿no? Claro. Ahora, el Hatha Yoga es en realidad una parte del Raya Yoga. El Hatha Yoga es considerado una preparación como una escalera al Raya Yoga. El Raya Yoga en sí es la práctica de la meditación profunda, práctica de Samadhi, o la capacidad de entrar en un estado de concentración y silencio mental muy profundo. Eso es lo que se conoce como Raya Yoga. Y el Hatha Yoga lo que hace es... Te ayuda a entrar en ese estado a través del control del Prana, de la energía vital. Controlando la respiración y controlando diferentes funciones psicofisiológicas, se va controlando indirectamente la mente. Entonces, Hatha Yoga y Raya Yoga son en realidad un mismo yoga. Ah, ok. Son como dos caras de una misma moneda. Tienen que ver con el camino del autodisciplina, del autocontrol. Mientras que Bhakti Yoga es el aspecto devocional, las prácticas devocionales, la entrega a Dios, el cantar los nombres de Dios, todo lo que es el aspecto de establecer una relación con lo divino. Y luego el Karma Yoga es el yoga del servicio, el poder llevar a cabo nuestros deberes con una actitud de desapego, con una actitud de ofrenda, sin expectativas. Es toda una práctica en sí misma. Y el Nyanayoga es lo que se llama el yoga de la sabiduría. Aprender a reconocer qué es la realidad y qué es la ilusión. Aprender a discernir quién soy yo realmente, lo que es el verdadero ser, y lo que es el falso ser o ego, que lo que uno se cree que es, pero en realidad no es lo que uno es. Cómo diferenciar y poder encontrar la esencia de sí mismo, que es la clave de lo que enseña el Nyanayoga. Esos son los cuatro fundamentales. Luego existen muchas divisiones, especialmente dentro del Raya Yoga, hay muchas divisiones, porque todo lo que llamamos Kundalini Yoga, Laya Yoga, Nada Yoga, Tantra Yoga, son todas divisiones de alguna manera del Raya Yoga. Y allí hay muchos caminos más. Y todo este concepto del yoga que me imagino que parte también de los escritos de Patanjali, de los Yoga Sutras, está en una sombrilla más grande que es el Vedanta. Y yo quería preguntarle a usted, que tiene estudios de muchos años, para aquellos que no sepan, o sea, ¿qué es la Vedanta? ¿Qué es el conocimiento védico que alberga estos elementos del yoga que acabamos de discutir? ¿Cómo se definiría el Vedanta, para aquellos que no sepan? El Vedanta, mira, la palabra Vedanta significa el final de los Vedas. Veda son los Vedas y Anta quiere decir el final. ¿Qué pasa? Existen cuatro Vedas, el final de cada uno de los Vedas es lo que se llaman los Upanishads. De los cuatro Vedas tienen al final una excepción que se llaman Upanishads. En esos Upanishads está la enseñanza que llamamos Vedanta, o sea, la última porción de cada uno de los Vedas. Y en los Upanishads se enseña especialmente sobre la naturaleza del ser. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es la naturaleza de la felicidad? ¿Cuál es la ilusión? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza del universo? Todas esas explicaciones están enseñadas en los Upanishads. De ahí viene lo que se llama la filosofía Vedanta, es decir, la filosofía basada en la enseñanza de los Upanishads. El Yoga Sutras de Patanjali, en realidad es una escuela diferente. Sabes que en la India hay diferentes escuelas filosóficas. A veces nosotros vemos desde afuera como parece todo un paquete. Exactamente. Hay muchas diferentes corrientes filosóficas que incluso tienen discurpancias entre sí. Está en lo que se llama la Yoga Darsana, que es la filosofía de Patanjali. De ahí vienen los Yoga Sutras de Patanjali. Es una filosofía un poquito diferente a lo que es el Vedanta. El Vedanta, que viene originalmente de Vyasa, tiene ciertas discrepancias con la filosofía de Yoga de Patanjali. Pero aún así son dos enseñanzas muy complementarias, y generalmente se practican juntas. Porque el Yoga nos da el entrenamiento mental para poder llegar al estado de meditación. Mientras que el Jnana o el Vedanta explica la naturaleza del universo, la naturaleza del ser, desde un punto de vista más intelectual, pero que no alcanza solamente con entenderlo intelectualmente. Hay que llevar una experiencia. Y es la práctica de Yoga que te ayuda a entrar en esa experiencia. A vivirlo como una experiencia directa, y no un mera concepto intelectual. Claro, como la teoría y la práctica. Sí, exacto. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver que Vedanta es como, tiene mucha teoría, es toda la base filosófica, mientras que Yoga es la práctica en sí, es la disciplina de cuerpo-mente que te lleva a la experiencia directa de las enseñanzas del Vedanta. Por eso son caminos muy complementarios. Por eso es lo que se llama hoy en día el Yoga Vedanta. Yoga Vedanta es el Yoga con la base filosófica del Vedanta. Como se supone. Claro. Y yo le quería comentar, usualmente en la antigüedad, el Yotish era la última disciplina, y corrígeme si estoy mal, tengo entendido que el Yotish era la última disciplina que se le enseñaba al adepto, era lo último que se le enseñaba, y hasta cierto punto, el Yotish es algo que complementa toda esta formación de Yoga y de Vedanta. El Yotish, desde la antigüedad, es uno de los que se llaman los Vedangas, o como miembros de los Vedas. O sea, los Vedas tienen, digamos, dos partes, se llaman el Karma Kanda y el Nyanakanda. Algunos hablan de una tercera sección, que sería el Upasanakanda, pero el Karma Kanda es toda la parte ritualista. O sea, hay una gran enseñanza de los Vedas, que es cómo llevar a cabo diferentes rituales, para que llevan a la purificación de todas las acciones que uno hace en la vida, y de esa manera uno progresa espiritualmente, incluso materialmente, en el universo. Hay una prescripción de un montón de rituales. Para llevar a cabo esos rituales, el conocimiento del Yotish es muy importante, porque esos rituales se deben practicar cuando los planetas están en determinada posición, cuando hay una cierta nakshatra, un cierto titi, en cierta época del año, un cierto ritu, etc. Entonces, cualquier sacerdote védico tiene que tener por lo menos una base de Yotish para poder practicar esos rituales apropiadamente. Están otros de los Vedangas que tienen más que ver con la parte del Sánjito, la gramática, el cómo cantar los mantras, la pronunciación, y cómo hacer los rituales en sí mismos. Entonces, esos eran los Vedangas, que era parte del estudio del Karma Kanda. Ahora, en el Jnana Kanda, que es la parte de conocimiento, que de ahí es donde viene el yoga, tiene más que ver con la autorealización, tiene que ver con encontrar la realización del ser. Y eso es lo que se llama Vedanta. Vedanta, en realidad, corresponde con lo que es el Nyanakanda de los Vedas, o la porción de conocimiento de los Vedas, conocimiento del ser. Ahí también el Yotish se aplica porque hay una relación entre el concepto del Karma con el Yotish. ¿Qué pasa? La filosofía Vedanta nos explica que somos en realidad el Atman, o el ser infinito, inmortal. Toda la felicidad ya somos. Sin embargo, vivimos en una limitación debido a la ignorancia. Y debido a esa ignorancia, incurrimos en lo que se llama Karma. Estamos buscando la felicidad afuera, en objetos, en situaciones exteriores. Por eso hacemos acciones basadas en deseos. O sea, uno siente que no es feliz y pienso, bueno, para ser feliz yo debería conseguir tal cosa. Entonces, para conseguir eso, yo hago ciertas acciones. Las acciones tienen una motivación. Hay un motivo que es conseguir un objetivo. Ese tipo de acción es lo que se llama Karma. Y Karma genera a la vez una reacción. Y a la vez uno vuelve a actuar. Y eso lo va enredando a uno en el mundo material. Entonces, la enseñanza del Vedanta es cómo liberarse de ese enriedo en el mundo material. Cómo liberarse del Karma. Que sería el Moksha, ¿no? Exactamente. Cómo alcanzar Moksha y liberarse del Karma. Mientras que el Jyotish lo que estudia realmente es el Karma. Estudia cómo funciona el Karma. Cómo es que, digamos, de las acciones que uno ha hecho en el pasado, cómo es que esas acciones se manifiestan en eventos de nuestra vida. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Por qué hemos nacido en el cuerpo que nacimos? En el lugar, en la familia, eventos que ocurren en la vida de uno que son resultado de Karmas pasados. Todo eso lo podemos ver en la Carta Natal, de acuerdo a la posición de los planetas. Entonces, en las escrituras, por ejemplo, en Parashara Horesastra, Parashara explica que los Navagraha, los nueve planetas, son los instrumentos por los cuales Dios da los efectos de los karmas pasados. O sea, sean los karmas, acciones pasadas que hemos hecho, son los planetas, los agentes, por los cuales nosotros recibimos los resultados. de esas acciones pasadas. Parashara dice que Dios o Ishwara se encarnó en los nueve planetas. O sea, como que asumió la forma de los nueve planetas para dar a los seres vivos los resultados de sus karmas. Entonces, ahí vemos que hay una conexión entre los planetas con el karma. y de eso es justamente el interés que tiene el Jyotish desde el punto de vista del Nyanakanda, de los Vedas. Porque, digamos, la mayoría de nosotros, especialmente los occidentales, no estamos muy involucrados en el karma kanda, en la parte ritualista de los Vedas. Hay quienes sí que profundizan en esa rama, pero hay mucha gente interesada en obtener el conocimiento del ser, obtener realmente la libertad de la mente, de la atadura de lo material y poder realizar su ser espiritual. Y ahí es donde el Jyotish es de gran ayuda. El Jyotish nos ayuda a entender cómo es que el karma nos enrieda en el mundo material y, por lo tanto, de esa manera podemos desenredarnos del mundo material. Primero hay que entender cómo nos enredamos para poder desenredarse. Claro. Uno... Y ahí es la... Dime. No, no, usted, perdón, le disculpe. Usted primero. Yo, a mí me gusta usar una comparación que es como... ¿Qué no la inventé yo, en realidad? Viene de maestros tradicionales. Dice, cuando uno tiene una enfermedad, uno va a un médico, ¿no? Entonces, lo primero que hace un médico es tratar de establecer un diagnóstico. A ver, entonces, por ejemplo, tú vas a ser médico, te hacen un análisis de sangre, de orina, te observan el corazón, la respiración, etcétera, ¿no? Y luego de analizar, llegan a una conclusión, ok, tú tienes tal problema. Bueno, una vez que determinaste cuál es tu enfermedad, luego, el siguiente paso es, bueno, ¿cuál es el remedio, qué tengo que hacer para salir de esa enfermedad y volver al estado sano? De la misma manera, dice, el ser humano, el alma, está como en una enfermedad, que es lo que se llama samsara. Samsara es la rueda de nacimientos y muertes, el enriedo del alma en el mundo material, en no encontrar la completa realización de su divinidad. Esa es la enfermedad que todos padecemos. Entonces, pero, el tema es que, si bien la enfermedad es una, cada uno tiene sus variantes de esa enfermedad. Entonces, cuando vemos la carta astral, es como hacer una especie de diagnóstico, a ver, bueno, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde es que nos estamos enredando? ¿Dónde es que el karma nos enrieda? Y una vez que podemos entender esa condición individual, podemos aplicar los remedios para sanarnos. ¿Cuáles son los remedios? Bueno, ahí es donde viene el yoga. El yoga es realmente el remedio para deshacer la atadura, para sanarse de esa enfermedad que es el samsara. Pero el yoga es una gran herramienta para tener un diagnóstico, para entender dónde está cada uno de nosotros, en qué es que nos estamos enredando en el mundo material, y una vez que podemos entender cómo funcionan esos planetas en nuestra mente, en nuestra vida, podemos, a través de una práctica espiritual, de una disciplina, ir trabajando deshacer ese nudo. Primero tenemos que entender dónde está el nudo, y luego podemos intentar ir deshacerlo. Entonces, de esa manera es que el yotish y yoga son tremendamente complementarios. el problema surge cuando el cliente lo quiere todo rápido, cuando quiere que todo se vaya con una píldora, como usualmente sucede ahora, como usted dijo, en los tiempos modernos, ¿verdad? Y especialmente con la mentalidad occidental. Y hasta cierto punto, pues, los yotishis somos estudiosos del karma, como usted dice, pero muy bella descripción. Y de verdad que el yoga de mantener la mente balanceada y encontrarse con el atma, ¿verdad? Que el atma es hasta cierto punto el brahman también, o nuestra conexión con lo infinito. O sea, lo que sucede es que a veces pues el cliente y hasta el mismo yotishis, pues puede que por las vicisitudes del mundo moderno, pues, no entra en contacto, pero lo que usted dice es completamente cierto y muy bella explicación de verdad. Y yo le quería preguntar, ya que estamos abundando en el ámbito ya de la astrología védica o yotish per se, cuando usted ve una carta, obviamente me imagino que lo primero que usted ve es el enredo de la acción como usted lo determina, que es el estatus kármico, que eso es lo que determina hasta cierto punto los planetas. O sea, ¿qué es lo primero que usted ve o qué son los aspectos más importantes que usted ve en una carta al momento de analizarla de golpe o de analizar, tú sabes, cuál es la situación kármica de este individuo, para así poder diagnosticar, como usted menciona, el estatus kármico del cliente o de la persona en cuestión? Bueno, ahí aplicamos las diferentes técnicas de yotish para entender el tipo de karmas que están afectando a esa persona, ¿no? Y los karmas son básicamente dos tipos, se llaman puña o papa, o sea, buen karma o mal karma. A veces vemos que una persona tiene posiciones muy afortunadas en su carta astral y eso hace que le vaya muy bien en un montón de áreas de su vida. Sin embargo, ese buen karma también es una gran atadura, porque también ata a que uno se apega a querer siempre estar en la ola digamos favorable, ¿no? Pero la vida se da a la larga todo lo tenemos que dejar. Nadie puede estar en un estado de constante placer o constante bienestar. La vida misma, el cuerpo decae, la edad viene, la vejez viene, los seres queridos sufren, se mueren, etc. Hay una realidad de la vida es que uno no va a poder estar siempre en el estado de placer. Entonces, cuanto uno más apegado está a su bienestar, más sufre luego también. Entonces, se puede ver el buen karma de una persona también como parte de un obstáculo en su realización espiritual. Y luego vemos los papas, o sea, el karma negativo que se ve en las aflicciones que llamamos en el Jotish, diferentes aflicciones que hay que causan dolor en la vida, fracasos, sufrimientos, enfermedades, conflictos, penurias varias que son resultado de acciones hechas en el pasado que se nos presentan en forma de todo tipo de obstáculos en la vida. Entonces, bueno, lo primero que estamos de reconocer es, bueno, cuáles son los aspectos de buen karma de esta persona, en qué área es más afortunada, en qué área es más talentosa y cuáles son las áreas más difíciles donde tiene sus desafíos y después buscar llevar a la persona un entendimiento de que tanto los sufrimientos como los placeres son pasajeros y son relativos, no son condiciones absolutas porque no hay algo que sea siempre bueno aún, por ejemplo, a una persona le puede pasar algo malo en un momento de la vida, pero a raíz de eso malo que le pasó luego le pasa una gran bendición más adelante. Es como a veces ciertos sufrimientos de la vida son bendiciones disfrazadas. Entonces, no es que hay algo que sea absolutamente malo o absolutamente bueno, sino que son todas lecciones que uno tiene que ir aprendiendo, vivenciando en la vida que de última nos van enseñando a tener una actitud de ecuanimidad, de no estar ni demasiado apegados a las situaciones placenteras o agradables, ni tampoco desesperarse ante las situaciones desagradables o los obstáculos que hay, sino aprender a encontrar la paz en ese lugar en donde estamos de acuerdo a nuestro karma y poder encontrar esa ecuanimidad o esa paz en el interior que no depende de las situaciones de placer o dolor que se nos manifiestan en la vida. Ahí es que entra el yoga. Y ahí, claro, entra el yoga y todo lo que es su filosofía, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que no tienen ningún tipo de práctica espiritual o ningún análisis de ese filosófico de la vida, a veces siempre esperan como que quieren que todo les vaya bien, siempre, ¿no? Y que nada les vaya a ir absolutamente mal. Pero eso es una situación utópica que no existe, porque la vida misma tiene un proceso de decadencia, ¿no? Si analizamos la vida, vemos que todas las personas pasan por un proceso de envejecimiento, de enfermedad, de muerte, y si no es uno, somos de alrededor, nadie puede estar siempre en un estado de que todo sea perfecto. Entonces, la clave consiste en poder estar en paz aún dentro de las situaciones difíciles o desafiantes que se nos puedan presentar. poder entender que, bueno, el karma es mixto, hay cosas que se nos dan fácilmente, hay veces que se nos dan con dificultad, pero no ahogarse en esa situación, poder mantener su paz, su realización interior aún en medio de esos pares de opuestos. ellos. Allí hay una escritura muy famosa que es el Bhagavad Gita, que enseña, hace mucho hincapié en esa enseñanza, en que la verdadera sabiduría o el verdadero yoga consiste en mantener la mente ecuánime en el placer y en el dolor, o en la alabanza o en la crítica, porque siempre va a haber placer y siempre va a haber dolor, es como si fueran dos caras de una moneda. Pero ¿cómo poder, nuestra mente en general se dispara, se excita mucho cuando hay situaciones de placer y se deprime muchísimo cuando hay situaciones de dolor? Y eso hace que la mente esté en un estado de constante agitación, constante turbulencia y esa mente turbulenta es lo que no nos deja experimentar el verdadero ser, el Brahman, que es nuestra verdadera naturaleza, el Atma, o podemos decir Dios que está en nuestro propio corazón. Es la mente turbulenta la que no nos deja experimentar eso. Entonces, la mente se hace turbulenta debido a que está muy apegada a esos pares de opuestos, o sea, va de un lado para el otro en situaciones de placer o dolor. Entonces, yo creo que una de las labores del astrólogo de Jotishi es ayudar a la persona al que uno lo consulta a lograr una economía, a ver su vida un poco más desapegadamente. Decir, bueno, mira, estas son áreas que te cuestan un poco más, estas áreas tú tienes muchos talentos, tienes buena suerte, pero recuerda que todo eso es cambiante, todo eso es pasajero, pero hay algo en tu ser que no cambia y eso es donde uno debe estar allí, ¿no? Claro. Y lo que usted dice me trae a la mente, está hablando de cómo la vida es perecedera, ¿verdad? Cómo ese Saturno está ahí siempre presente y a la misma vez cómo tenemos que usar ese otro lado de Saturno para balancearnos y no dejar que nuestros logros vayan a nuestra cabeza y que nuestras derrotas vayan a nuestro corazón o que Júpiter vaya a la cabeza y que Saturno vaya al corazón de la ecuanimidad de ese, hasta cierto punto podríamos decir estoicismo, ¿verdad? Pero es realmente la yoga y tú sabes el balance de estar en contacto con uno mismo y aceptar lo que venga y vivir con ello porque al fin y al cabo no hay nada más justo que está en donde estamos porque este es el enredo kármico en el cual nos hemos metido. O sea, sí, lo que sucede es que... A Saturno, ¿no? Porque bueno, a todos los que estudiamos Jotish nos gusta mucho Júpiter y Venus, los grandes benéficos y nos traen todas las cosas buenas de la vida y Saturno siempre es el temido, ¿no? Claro, el de la mala fama, el notorio. El de la mala fama, ¿no? Pero Saturno es el gran maestro y es el planeta de los yoguis. Exactamente. Si tú ves las cartas de grandes maestros y grandes yoguis, todos han tenido un Saturno muy fuerte y muy predominante en sus cartas. Que Saturno es el planeta que nos enseña a mantenernos enteros en las situaciones difíciles, soportar el dolor o las penas o las... el curso natural de la vida que siempre va a ir cambiando y decayendo, ¿cómo poder mantenerse fuerte en su propio ser aún en esas circunstancias? Esa es la lección de Saturno. Saturno como que te pone las pruebas difíciles, pero también te da la fortaleza para soportarlas. Es muy importante entender a Saturno desde el punto de vista espiritual en la carta extraña. ¿Y cuán importante? Eso sí. Sabemos que siempre donde esté Saturno va a haber algún área de la vida allí donde uno va a tener que sufrir un poco, ¿no? Pero ese sufrimiento tal vez es lo que uno necesita pasar para fortalecerse y para poder lograr esa ecuanimidad mental. O sea que Saturno también es su gran maestro. Por eso en el Dick Bala es mejor tenerlo en Casa 7, lo más lejos de nosotros, para que no tengamos que lidiar con esa realidad tan saturnina dentro de nosotros. Pero sí, muy bellas descripciones, de verdad. Estoy súper agradecido de esta conversación hasta el momento. Otra cosa que le quería preguntar, cuando las personas llegan al mundo de la astrología védica, cuando empiezan a estudiarlo, personas que ven el canal, o sea, hay un poco de confusión entre qué es lo que hace el Navamcha, ¿verdad? Porque obviamente tenemos la carta Rashi, pero la carta de 9 también es muy importante en averiguar la dignidad del planeta final, o sea, ¿cómo usted ve la carta Navamcha y cómo usted lo explicaría para aquellas personas que tienen confusión entre su uso y su existencia y cómo encaja con toda la dinámica astrológica completa? Bueno, el Navamcha es muy importante, ¿no? Es muy importante cuando uno ve una carta siempre ver el Navamcha junto con el Rashi. Uno no puede hacer una lectura de la carta completa o digamos eficiente sin utilizar aunque sea el Navamcha y en lo posible otras vargas también, otras cartas divisionales. La dificultad que tenemos a veces es con la precisión de la hora porque a veces la gente no sabe exactamente la hora que no se tiene una aproximación y eso hace que no siempre podamos usar las cartas divisionales con total confianza, salvo, a veces a través de una rectificación podemos llegar a estimar, ¿no? Pero nunca es lo mismo que cuando sabemos la hora exacta podemos conocer todas las cartas divisionales y eso nos aporta muchísimo más detalle. Pero de todas las cartas divisionales el Navamcha sin duda es la más importante. Primero que todo el Navamcha se relaciona con el Dharma, Sua Dharma de cada persona. O sea, ¿cuál es nuestro principal deber o misión en esta vida? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer en esta vida? ¿Cuál es nuestra vocación de servicio en esta vida? Si hacemos eso nos va a traer paz. Es como tú tienes una lista de cosas para hacer y en la medida que las haces, las terminas, estás en paz. Mientras no las haces como que tienes algo pendiente. Entonces, para entender el Sua Dharma, si vemos en el Rashi las casas de Dharma, la 1, 5, 9, vemos a Júpiter, pero es muy importante ver en el Navamcha también. Las casas Tricona en el Navamcha, posición de Júpiter en Navamcha, el regente del ascendente en el Navamcha donde está ubicado, el regente del ascendente del Rashi donde está ubicado en el Navamcha. Todo eso nos va a ayudar a armar una visión más completa de lo que es el Dharma o el Sua Dharma de una persona. Por eso es la división novena, tiene que ver con la Casa 9 que es la Casa del Dharma. Otro punto muy importante es en la vida matrimonial. Sabemos que la principal carta divisional cuando queremos analizar el karma de matrimonial o de pareja es el Navamcha. A veces vemos que una persona puede tener una carta Rashi muy buena, sin embargo si el regente de la Casa 7 por ejemplo está afligido en el Navamcha, aunque esté bien en el Rashi sabemos que va a haber dificultades matrimoniales. La pareja, la relación de pareja no va a ser fácil, va a ser un área donde va a haber conflictos. Pero también nos ayuda a entender qué tipo de conflictos y qué tipo de lecciones uno tiene que aprender, porque si hay conflictos es porque hay algo que uno tiene que aprender. Entonces de ahí nos sirve la astrología también no sólo para entender los problemas o las áreas problemáticas, pero cómo podemos aprender de eso, cómo podemos mejorar. Cuando vemos por ejemplo si el planeta que está causando el problema es Marte, tenemos que aprender a comportarnos de una manera menos agresiva, menos violenta, en fin, si el planeta fuera Mercurio puede tener que ver con la forma en que hablamos, en que nos expresamos, en que nos comunicamos. De esa manera podemos ver cada uno de los planetas como están causando problemas en alguna de las áreas de la carta natal. Entonces si fuera en el Navamsa por ejemplo sabemos que esas aflicciones van a causar problemas en la vida de París. Si una persona quiere realmente tener una vida matrimonial, quiere tener una vida de pareja tiene que entender cuáles son las dificultades de su Navamsa y entendiéndolas puede hacer el esfuerzo para compensarlas, para cambiarlas, tratar de generar el opuesto. Entonces esa es otra área, el área matrimonial. Y luego Navamsa se usa a nivel general para todos los aspectos de la vida. Primero un planeta puede estar muy fuerte en el Rashi, pero estar débil en el Navamsa. Entonces no va a comportarse de manera tan fuerte como uno lo ve en el Rashi, va a tener sus problemas y esos problemas tal vez se van a ver en forma más interna. Algunas personas hablan de que el Navamsa y el Rashi, el Rashi es como más la vida externa, lo que se ve exteriormente, mientras que el Navamsa es algo que está pasando más a nivel interior de cada uno. Entonces uno puede tener un planeta muy fuerte exteriormente, pero interiormente no tenerlo tan fuerte. O sea, un planeta puede estar exaltado en el Rashi, pero si está debilitado en el Navamsa, no va a funcionar como un planeta exaltado. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta en qué casa está, si está en casas fuertes como en casas Tricona o en casas Kendra, el planeta agarra fortaleza, pero un planeta puede estar fuerte en el Rashi, pero estar en casas Dustana, por ejemplo, en el Navamsa, y eso entonces sabemos que va a traer ciertos problemas, va a traer ciertos sufrimientos también en la vida, y podemos ver en qué casa están, en cuáles van a ser las áreas, en qué se van a manifestar esos sufrimientos, y de esa manera es una carta siempre muy complementaria al Rashi, que tenemos que estudiar. Hay muchísimas técnicas de cómo usar en Navamsa, se aplica pero hasta en áreas de profesión, de vocación, de carrera, siempre es que el Navamsa nos va a dar una información complementaria al Rashi, y a veces si vemos solo Rashi, podemos llegar a conclusiones muy equivocadas, porque en Rashi puede parecer algo, y luego vemos que en Navamsa dice algo completamente diferente, entonces las cosas no van a ser tan así, y si uno no lo ve, el Navamsa puede llegar a unas conclusiones equivocadas. Pero sin duda de las cartas de misionales es la más importante, ¿no? Si hay una que tenemos que usar siempre, decida la vamos. Ya. Otra cosa que quería preguntarle también, que empezamos la conversación con el karma, ¿verdad? Una de las cosas que anima trajo a la astrología védica inicialmente, ¿verdad? Fue el concepto de los dashas, o de los periodos planetarios, o de signos, cualquiera que usemos. Esto es un elemento que muchas personas cuando empiezan a estudiar astrología no conocen, ¿verdad? La idea activa de que ciertos karmas empiezan en ciertos momentos. ¿Cómo usted describiría el concepto de dashas para las personas que no lo conocen y a la misma vez cuán importante es en la práctica de la astrología, que es a veces como yo digo que es esa pieza que falta muchas veces en el zeitgeist de la persona común respecto a la astrología, ¿verdad? Que a veces no se dan cuenta de que hay herramientas de tiempo que le permiten al astrólogo hacer diagnósticos más acertados. ¿Cómo usted le explicaría a una persona que es el dashas y su importancia en la práctica? Claro, eso es algo fabuloso que tiene la astrología védica que no existe en la astrología occidental, ¿no? ¿Cierto? De dashas. Y hay tantos diferentes sistemas de dashas en el Yotish, pero yo lo explicaría de esta manera, imagínate que tú agarras un montón de semillas de diferentes plantas, de diferentes nuevas especies y las pones todas en la tierra. Esas semillas eventualmente van a brotar, germinar, se van a transformar en un árbol y van a dar un fruto, pero lo van a hacer a diferente tiempo. Algunas de esas semillas, las plantas y capaz que en unos días ya salen. Otras pueden quedar enterradas allí durante meses y salir en la primavera siguiente. Otras semillas tal vez demoren años en la tierra hasta que se den ciertas condiciones climáticas y recién ahí germinan y luego recién fructifican. Entonces, de la misma manera en la carta natal vemos como todas las semillas con las que hemos nacido en este mundo, como que venimos a este cuerpo con nuestras semillas kármicas, pero ¿cuándo es que esas semillas van a despertarse y fructificar? No se dan todas juntas a la misma vez, sino que tú vas pasando diferentes etapas de la vida donde diferentes tipos de karmas se van haciendo activos. Entonces, tú puedes ver la carta astral y ver un montón de situaciones y tú puedes hacer una predicción. A esta persona le puede ir muy bien en esta área de la vida o va a tener dificultades en esta área de la vida. Pero el tema es cuándo, porque esas cosas no se dan toda la vida. Una persona puede irle muy bien económicamente y a los 40 años de edad le pasa algo que quiebra y se defunde. ¿Por qué se dio a esa edad y por qué no se dio a los 20 o por qué no se dio a los 70? Ahí vemos que las dayas lo pueden explicar y calcular perfectamente. Las dayas lo que hacen es que cuando lo que está escrito en la carta astral se despierta o se activa plenamente cuando la daya de ese planeta está activa. Lo que el planeta está haciendo en la carta se activa en su máximo punto cuando la daya de ese planeta se pone en funcionamiento. Entonces con el sistema de dayas no solamente podemos ver qué es lo que uno trae a esta vida en general sino los diferentes momentos donde se van a dar los diferentes tipos de karmas. ¿En qué etapa de la vida se van a dar diferentes tipos de situaciones? Entonces como herramienta predictiva es invaluable. Bueno, la más común es la Bimshotary Dasha la más usada la más reconocida y ya todo el mundo está probada su eficiencia ¿no? Aparte la Bimshotary existen otros sistemas de dayas que se pueden usar alternativamente o complementariamente a la Bimshotary pero aún usando la Bimshotary solamente es increíble los resultados o predicciones que se pueden hacer y más aún cuando analizamos las sub-dayas ¿no? los diferentes antar-dayas y vamos como afinando cada vez más ¿no? como podemos ver bueno dentro de este periodo de la vida pero luego dentro de este otro periodo más corto y luego de este otro periodo más corto y cuando usamos los tránsitos los dos charas ¿no? combinado con las dayas podemos llegar a predecir cosas muy muy precisamente en cierto año en cierto mes se puede dar tal situación en la vida y realmente funciona muy bien yo creo que todos los que han estudiado de Jyotich en profundidad saben que esas técnicas siempre funcionan ¿no? bueno puede hay margen de error como en todo uno puede errarle en la interpretación pero siempre las dayas nos van a marcar los principales eventos de la vida ¿no? en combinación con los tránsitos excelente yo le quería preguntar empezamos tocamos un poquito de esto al principio pero algo que a mí me atrajo usted es el hecho de que usted es un Jyotich hispano hasta cierto punto un pionero que lleva ya bastante tiempo en esto yo le quería preguntar ¿cómo usted ha visto el desarrollo de la Jyoticha y tal no solo eso sino del pensamiento védico en el mundo hispano en los últimos años usted ha visto un crecimiento usted ha visto ¿cómo se ha desarrollado? ¿cómo usted ha visto este proceso a qué se ha debido que en los últimos años haya explotado? ¿cómo usted lo ve este desarrollo en el mundo hispano americano y podríamos decir hasta iberoamericano también ¿verdad? ¿cómo ha visto el mundo de habla hispana exponiéndose a este mundo de la de la Jyoticha y del mundo védico? ¿cómo usted ha visto ese cambio? porque usted ha pasado de un momento donde a India se le asociaba con politeísmo y con matrimonio arreglado y ese tipo de clichés que estamos muy acostumbrados en el mundo hispano a un momento ahora en el 2018 donde probablemente hay estudios de yoga en todas las capitales hispanoamericanas o sea ¿cómo usted ha visto ese proceso? ¿qué le ha sorprendido? su experiencia a ver si puede compartir con nosotros eso sí sin duda que está habiendo una expansión muy grande un despertar muy grande del interés en Latinoamérica en todo lo que es la cultura védica y bueno yo creo que empezó más que nada por el yoga y como siempre mucha gente empieza yoga por sentirse mejor físicamente porque tiene una contractura o estrés o algo pero luego que empiezan a descubrir unos conocimientos mucho más profundos y ahí los que de alguna manera se mantienen y continúan profundizando analizando empiezan a encontrar cosas como el yotish o ayurveda o un montón de otras ramas de la cultura védica y hay cada vez más interés sin duda que se está expandiendo muchísimo ese conocimiento como todo hay que tener cuidado porque siempre lo mismo que ha pasado con el yoga con todo el crecimiento muy rápido a veces hace que se disuelva mucho y la gente a veces se queda con cosas muy superficiales hoy en día bueno todos quieren ser astrólogos o quieren ser profesores de yoga de repente no saben que hay que pasar un tiempo años ¿no? estudiar de analizar de practicar la gente hoy quiere las fórmulas muy rápido muy instantáneo y hay todo un mercadeo atrás también entonces hay que tener un poco cuidado de tratar de preservar estas ciencias védicas con su pureza original ¿no? que no se distorsionen demasiado y que no se comercialicen demasiado se hagan demasiado como se disuelvan en lo que es la cultura occidental así más consumista y hoy por hoy son cosas que vienen de moda de repente surgen las modas hoy está de moda esto menos de moda otro surge la moda del Jyotish de repente todos quieren de repente surge otra cosa y todos quieren ¿no? entonces hay que discernir también pero igual creo que hay muchísima gente profundizando en todo esto ya ya hay muchos años que han habido muchos movimientos espirituales en Latinoamérica diferentes escuelas espirituales que han traído diferentes maestros y que ya hay nuevas generaciones formadas y gente que ya está estudiando en un nivel más profundo creo que eso está ocurriendo yo no estoy al tanto de todo lo que esté pasando en todos los países de Latinoamérica pero sí soy consciente un poco por lo que uno ve a veces en internet o las cosas que se escuchan que hay cada vez más interés y más movida con todo este tema el Ayurveda se ha ido popularizando muchísimo también incluso aún entre la música a mí siempre me gustó la música clásica india ¿no? desde que la escuché por primera vez como que me yo quiero hacer otra entrevista con usted sobre eso esa es la segunda entrevista que quisiera hacer con usted después claro y yo me yo me acuerdo que me puse en esa época también hace más de 30 años empecé a estudiar el tabla ¿no? cuando yo empecé a estudiar el tabla nadie tenía ni idea de qué era eso yo creo que todavía no la tienen ese tamborcito me decían pero hoy en día por ejemplo ya me han llamado muchísimos músicos muy conocidos que quieren grabar tabla en un tema que quieren que los acompañe y ya se ve más música de fusión con instrumentos hindúes y con yo creo que todo lo que es la cultura de la India ha penetrado muchísimo en Occidente ¿no? para bien y va a seguir y sí va a seguir ahí por supuesto hay que filtrar hay que filtrar siempre porque no todo lo que viene de la India es bueno hay de todo pero con un poco de discernimiento y filtro hay una gran riqueza que tiene la India que es algo que nos falta en Occidente porque creo que en Occidente la civilización se enfocó más en el desarrollo tecnológico en el desarrollo material pero espiritualmente se fueron quedando atrás hubo su auge en la época de los griegos hubo culturas avanzadas en ciertos momentos pero luego en los últimos siglos más bien un desarrollo tecnológico y las guerras han sido constantes mientras que en Oriente y especialmente en la India tal vez se quedaron un poco más relegados en el plano material pero se desarrollaron tremendamente en el plano espiritual y hoy en día está pasando lo opuesto la India está como importando lo que es la tecnología y la forma de vida occidental y modernizándose un montón de cosas y Occidente está como importando y entendiendo que hay una sabiduría de la cultura india y de otras culturas orientales que es tremendamente importante también para nosotros y bueno hoy con la con la internet con la comunicación fíjate como estamos tú estás en Puerto Rico yo en Uruguay estamos bastante lejos y podemos estar con alguien de la India y con alguien de la China y hoy con la internet ya no hay esas distancias y yo creo que está habiendo un intercambio muy positivo de estas culturas y especialmente la espiritualidad de India que es su fuerte la India el fuerte la India es la espiritualidad y todas estas ciencias que son ciencias espirituales como Jyotish como dice el refrán pero es así adelante continúe continúe caballero disculpe yo creo que siempre es muy importante mantener el Jyotish dentro de un contexto de una enseñanza espiritual sin duda que no sea meramente una cuestión para predecir el futuro a ver qué me va a pasar qué va a pasar una mente una mera curiosidad de la mente sino que sea integrado a una forma de vida que la persona vaya creciendo espiritualmente que es como era originalmente originalmente me acuerdo que tú me preguntabas hoy cómo era la enseñanza del Jyotish en la antigüedad que no era algo que se enseñaba tan abiertamente el Jyotish es considerado una ciencia que se llama Gupta Vidya Vidya son ciencias diferentes tipos de ciencias Gupta significa oculto oculto quiere decir secreto no era algo que se enseña a cualquiera incluso muchas de las técnicas del Yoga las técnicas más más profundas que tienen que ver con el Hatha Yoga más profundo que se supone que no deben ser enseñadas abiertamente sino que deben ser enseñadas a personas que tengan una cierta preparación espiritual que tengan un cierto entendimiento un desarrollo y que vayan a ser practicadas en un contexto si no pueden resultar dañinas tanto para el practicante como para otros no es una persona que no que estudie meramente astrología sin sin tener ningún otro tipo de interés en la vida espiritual o sin pasar sin entender todo lo que son los yamas niyamas las las diferentes enseñanzas filosóficas de la India puede llegar a confundirse y puede llegar a confundir mucho a otras personas también por eso es muy importante mantener el yotish siempre unido al contexto de donde vino que es toda la filosofía védica la filosofía de Danta la filosofía de yoga la yurveda es todo una es todo un sistema digamos de cosmovisión de los rishis de los antiguos maestros o videntes védicos que enseñaron todas estas cosas de todos vienen de la misma fuente de esos rishis son los mismos que enseñaron el yoga el yotish y todas estas ciencias incluso hasta el arte hasta la música todo viene de los mismos maestros porque era parte de un sistema integral de crecimiento del ser humano no era que uno estudiaba una sola cosa independiente de lo demás sino que se estudiaba todo junto y es importante yo creo que nosotros lo mantengamos de esa manera para que no se vaya que no pase lo que pasó en occidente que la astrología llegó a ser como mal vista o mal utilizada o este como que se fue desligando del nivel espiritual que tenía originalmente o perseguida lo que pasa es que como perseguida claro y la diferencia es que la astrología de la India pues se ha mantenido ¿verdad? mientras que nosotros los occidentales destruimos nuestros templos o sea teníamos un templo a Júpiter teníamos un templo pero los destruimos y pues ahora estamos más o menos recobrando esa misma porque es la misma tradición indoeuropea hasta cierto punto hasta cierto punto pues tenemos una conexión con ese mundo védico de antaño pero sí usted tiene toda la razón toda la razón ya para ir cerrando le quería preguntar a través de sus estudios y de su vida ¿qué ha sido la lección más grande que le ha enseñado la astrología o la Vedanta o sea ¿qué usted cree que es la lección más grande que podemos sacarle a la astrología védica? Mira a mí en lo personal la astrología védica me ayudó mucho a poder entender a la gente entender a las personas poder tener mayor simpatía o afinidad o compasión por lo que las demás personas están pasando ¿no? porque a veces uno tiende a juzgar mucho a los demás o cree que los demás tendrían que ser como yo ¿no? si yo hago esto los demás tendrían que hacerlo ¿no? y la astrología te muestra que cada persona está en una situación kármica diferente cada persona tiene sus problemas y a la vez tiene sus talentos y tiene sus sus bondades y eso es algo que podemos verlo en la carta astral y ayudar a reconocer a la persona en dónde está parada y a valorarla y a la vez poder ayudarla en sus dificultades ¿no? yo antes de estudiar Jyotish que yo ya era profesor de yoga muchos años pero muchas veces alumnos o personas venían a pedir consejos sobre algunos de sus problemas en su vida y entonces bueno lo que yo les podía decir eran enseñanzas muy universales cosas que se aplican para todo el mundo luego que empecé a estudiar Jyotish me di cuenta que podía entender más lo que esa persona realmente estaba pasando cuál era su dificultad cuál era su problema cuáles son sus sufrimientos y a la vez cuál es su riqueza cuál es su talento y eso en lo personal me ayudó mucho me ayudó tanto a nivel así de ser humano como como profesor también poder dar un mejor consejo o ayudar a alguien mejor de esa manera ¿no? Swami Shivananda era un maestro de la India él decía que para una persona que realmente quiere ayudar a los demás el conocimiento del Jyotish es muy importante porque justamente te ayuda a ver los problemas y a la vez cómo poder ayudar a una persona mejor yo creo que de eso se trata ¿no? practicar Jyotish debería ser una forma de poder ayudar a la gente ¿no? el Jyotish debería ser alguien que ayude a las personas a través de ese conocimiento ¿no? no meramente algo para satisfacer una curiosidad intelectual o sobre predecir el futuro sino a ver bueno a ver a esta persona cómo la puedo ayudar a que esté mejor en su vida a que esté más en paz a que mejore su situación y de eso se trata excelente Jyotish es una gran herramienta y que es muy práctica o sea que uno no tiene que pasar por el interrogatorio que usualmente los psicólogos tienen que pasar para averiguar qué es lo que sucede con un individuo meramente está ahí y hay que usarla te cuento algo yo tengo varios amigos psicólogos que hay muchos psicólogos que son criptoastrólogos ¿verdad? que dicen que son psicólogos académicos pero tras bastidores hacen astrología y no lo admiten porque pues el mundo académico lo ve mal ¿verdad? pero perdón disculpe continúe quería contar algo un amigo psicólogo él siempre estaba muy interesado en el Jyotish y en todos estos temas nunca lo había estudiado él en persona pero sí le interesaba y me empezó a mandar mucha gente que él iba a sus consultas y que él tenía dificultades para entenderlo le recomendaba que vinieran a mí a hacerse una una carta astral y una consulta astrológica ¿no? y yo le yo le escribía un reporte escrito de todo lo que ocurría en la carta astral y luego lo leían juntos en su consulta en su terapia y luego él me contó que era increíble decía que lo que lo que salió de las conversaciones de analizar su carta astral dice era más eficiente que años de terapia para poder hablar de ciertos temas que la persona tome conciencia de ciertas cosas que le pasan o sea que al verlo en su carta era como un reconocimiento prácticamente instantáneo y que de lo contrario le llevaba años de tener que ir explorando es una gran ayuda para para los psicólogos yo creo tener conocimiento de Jotish y usted debe saber esto por experiencia o sea el Jotish yo creo que transforma a uno en un psicólogo védico si tal concepto existe ¿verdad? porque uno tiene las herramientas del Vedanta y uno tiene las herramientas prácticas de la Jotish y la intuición y eso es lo que uno hace ayudar a la gente y hay un refrán hay una frase que dice que un psicólogo que no sabe astrología es un albañil pero un psicólogo que sabe astrología es un ingeniero o sea que claro que que uno mismo se vuelve psicólogo porque aprende a hablar con personas aprende a dialogar y a trabajar y aceptar a la gente como viene y a trabajar con lo que hay especialmente cuando hay doshas grandes o cosas grandes que hay que trabajar la última pregunta que quería hacer caballero en este canal pues hay muchas personas que están viendo los videos aprendiendo un poco de astrología a través de de estas charlas que tengo con personas como usted ¿qué usted le recomendaría a todas esas personas allá afuera que están empezando a estudiar autodidácticamente astrología o que tienen interés en astrología o sea ¿qué consejos usted le da a aquellas personas que quieren ponerse un poco más serio en su estudio de la Jotish y de la Vedanta ya sea yoga Ayurveda o hasta Basko o lo que sea o sea ¿qué le recomendaría a usted como profesor y docente con experiencia pedagógica en estas cosas? Bueno yo recomendaría que después de haber leído o un poco así de informarse que traten de encontrar un tutor un mentor ¿no? alguien que lo guíe en su estudio durante unos años porque todas estas cosas se aprenden más eficientemente de una persona alguien que ya haya recorrido el camino más adelante que uno es lo que nos puede ayudar realmente a progresar los libros y bueno hay por hoy mucho material en internet y todo nos puede ayudar hasta cierto punto pero luego va a haber un punto donde no se puede progresar más ahí es donde es muy importante tener un maestro un mentor como uno le quiera llamar ir estudiando tema por tema ir detalladamente y profundizando en cada tema ¿no? y yo creo que el que busca encuentra siempre hay personas que pueden enseñar y también depende del karma de cada individuo encontrar su profesor su mentor y es la forma tradicional de aprender el Jyotish y no solo el Jyotish sino todas estas ciencias el Yoga el Vedanta se aprenden siempre de un maestro de un ser humano que ya haya practicado y estudiado más que uno ¿no? Exactamente exactamente y esa fue mi experiencia y yo estoy completamente de acuerdo con usted señor Krishna Darshan de verdad muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros yo espero que esta sea la primera de varias veces antes de que terminemos para todos aquellos allá afuera que quieran contactarlo a usted que quieran hacerse alguna consulta con usted ¿cómo las personas allá afuera se pueden contactar con usted si desean alguna consulta o hablar con usted? Yo tengo un sitio web de Jotish que es www.9 el número 9 graha.com 9 graha.com los 9 planetas G-R-A-H-A 9 graha.com allí pueden ver un poco lo que yo hago tengo muchísimos artículos que quiera leer allí también hay muchos para ir estudiando y aprendiendo yo también tengo alumnos que les enseño más en profundidad de diferentes partes del mundo que sigo un poco ese sistema de tutoría individual les voy enseñando individualmente y bueno depende de la profundidad que quieren estudiar algunos llevan muchos años estudiando y han realmente profundizado pero bueno también si alguien quiere hacer una consulta su carta natal védica o otra lo pueden ver en mi sitio web ahí también está mi contacto me pueden escribir o krishna arroba 9 graha.com es mi email si no en el sitio web también pueden encontrar y estoy a la orden cualquier consulta con mucho gusto bueno ha sido un placer te agradezco mucho por la invitación y la oportunidad de compartir estos momentos fue una gran sorpresa cuando escuché la primera vez que vi creo que fue en facebook una charla en que tú hablabas del church en sudamérica y me mencionabas y te digo ¡uh! es que no había mucho eso lleva tiempo entonces yo estaba buscando información precisamente como usted hizo llega un momento que uno quiere buscar a más maestros y buscar a gente que haya tenido más experiencia y la Jotisha en Hispanoamérica está creciendo y cada vez hay más personas de habla hispana practicándola y buscando este yo creo que sí que es muy interesante y bueno algún día yo creo que de aquí a poco tiempo se va a poder hacer en algún momento algún conferencia Jotish conference ¿no? así como hay ya en inglés pero podemos algún día organizar algo en Latinoamérica en español juntar a un grupo de personas que puedan enseñar y hay que ver cómo instrumentarlo pero creo que es el futuro ¿no? que va a haber algo y sería una gran idea porque de la misma manera que el mundo angloparlante tiene sus instituciones no hay razón por la cual nosotros en el mundo hispanoparlante no podamos tener las mismas o mejores organizaciones porque el material humano lo hay y hay experiencia y hay interés o sea que y sin duda alguna usted es uno de esos de esas lumbreras en ese grupo ¿verdad? y de verdad muchísimas gracias esta conversación una energía muy bella un intercambio muy enriquecedor que yo estoy seguro que muchas personas van a apreciar y de verdad muchísimas gracias señor Griffin se lo agradezco un montón bueno muchas gracias a ti el placer es mío y estoy a la orden seguiremos en contacto amén